Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista para La Derecha Diaria. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar sobre la escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania con Jorge Vigo. Jorge, un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Igualmente, y les agradezco la invitación. No, gracias a vos por aceptarla. Y bueno, yo para comenzar me gustaría hacer un paneo histórico sobre las relaciones entre Rusia y Ucrania desde la caída de la Unión Soviética. También sobre la expansión de la OTAN hacia el este, el Euromaidán. Hacer un poco un paneo general de cómo se llega a esta situación para entenderlo de manera íntegra y también, a partir de ahí, entender por qué Rusia le pega a su ejército en la frontera con Ucrania y las tensiones escalan. ¿Te parece bien? Sí, en realidad, cuando uno mira lo sucedido en Ucrania, uno lo que tiene que recordar siempre es que Ucrania originalmente era polaca. La región de Kiev, así como la región de Smolensk, se la cedió Polonia a Rusia a finales del siglo XVII como pago por la pelea con los tártaros. Así que Ucrania es una provincia muy particular de lo que fue la Unión Soviética y de lo que fue el Imperio Ruso en general. Ucrania está muy marcada por una etnia guerrera, que eran los cosacos Aporozzi, que tenían una intención independentista muy fuerte. De hecho, Polonia se la saca de encima en parte por eso. Lo que va a suceder es que durante la vida de la Unión Soviética, Ucrania va a ser ensamblada y reensamblada por la Unión Soviética y ya lo había hecho Pedro el Grande en el siglo XVIII, pero también fue colonizado por rusos, movilizados de otras regiones y dirigidos a Ucrania. De hecho, hoy en día Ucrania es un país multietnico. No hay solamente ucranianos, aunque hay ucranianos de base, obviamente, pero hay de distintas etnias de la ex Unión Soviética, vecinos, los cosacos mismos y muchos rusos también, que a partir de lo que pasó en el 2014, la revolución y la división, gran parte de los rusos se han movido hacia la frontera rusa. De hecho, por eso formaron las dos nuevas repúblicas, del Donetsk y del Vianca. ¿Qué sucede? Esta república que, una vez caído el muro de Berlín, adquiere independencia, porque de hecho Moscú no podía contener a nadie, de hecho por eso también Bielorrusia, Kazajstán, y todas las naciones se abrieron, comenzó un trabajo de, digamos, descomunización, pero más bien era romper el sistema político de la Unión Soviética, más allá que fuera de izquierda, de derecha o lo que fuera. Y en ese camino sí se empezaron a volcar más hacia Occidente. ¿Qué sucedió? Hacia el 2010 empezaron movimientos pro-rusos a ocupar el poder y más o menos para el 2013 hubo un presidente, ahora yo no recuerdo el nombre, que fue pro-soviético. Yanukovych, si no me equivoco, Yanukovych. Exactamente. Que era un títere de gobierno ruso, y un títere de Putin en última instancia. Un hombre que, desgraciadamente, como pasa con muchos de los personajes que ponen los rusos, que ponemos Q, para hacerlo más genérico, como ha pasado ahora con Kazajstán y demás, terminan siendo no solo dictadores, sino dictadores bastante incompetentes. Lo mismo pasa con Lukashenko en Bielorrusia. Bueno, a este hombre se le fue la mano y Ucrania tiene, por esta mezcla étnica y por su propia historia, una condición libertaria bastante particular que no todas las naciones ex Unión Soviética tienen. Eso provocó un violento movimiento, casi una guerra civil. En el 2014, era impresionante ver las luchas callejeras donde incluso los rebeldes habían robado armaduras de los museos para pelearse con la policía. La verdad que fue, eso mostraba el extremo de la pelea. En esa condición, lo único que pudo hacer Putin fue asegurar la región recostada sobre Rusia y ocupar Crimea. ¿Por qué ocupa Crimea? La ocupa porque Crimea es un deseo ruso de toda la vida. Exacto, el puerto histórico. El puerto, la salida hacia el Mar Negro y después al Mediterráneo. Entonces, la necesitaba, aprovechó la jugada. Y después alimentó a los grupos separatistas del don a que formaran dos nuevas repúblicas. Eso fue en el 2014. ¿Qué sucede? Occidente prácticamente lo permitió. Cometieron el error, o las circunstancias, se nos lleva a eso, de permitir esa ruptura. ¿Qué se creó en ese momento? Se creó lo que se llama el formato de Normandía, que era una reunión colegiada de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. Para resolver el problema ucraniano. Pero eso generó un problema que nos lleva acá. ¿Cuál es ese problema? Al acuerdo, al formato de Normandía se le agregaron después los acuerdos de Minsk, que eran los, este, las obligaciones que tenían las partes para mantener o recomponer la situación en Ucrania. ¿Qué sucede? Al permitir que Rusia interviniera en el formato de Normandía, le permitió intervenir a su vez en los acuerdos de Minsk, en el 1 y en el 2, y eso la puso a Rusia no como una partícipe de la crisis, que lo era, porque de hecho la había fomentado, sino como si fuera una mediadora, como si el problema ucraniano no tuviera nada que ver con la actividad rusa. Eso complicó la situación de Occidente. ¿Y qué pasó? Los acuerdos de Minsk tienen una carga muy importante sobre Ucrania porque limitan el problema ucraniano a un problema interno, primero. Y en segundo lugar, para la situación actual, lo que le reclaman es que no disponga de personal militar extranjero en su tierra. Y de hecho, tampoco que haya una ayuda militar importante. ¿Qué sucede? Rusia, en este juego de mediador y agitador, siguió actuando, manteniendo los dos roles, obviamente. Eso hizo que Ucrania necesitara defenderse porque las dos repúblicas separadas, que todavía, por supuesto, no están reconocidas y que también forman parte del problema, la agitación militar continuó, en la alimentación de esa agitación con recursos rusos continuó, entonces Ucrania empezó a defenderse o empezó a formar un sistema defensivo. en eso, una de sus intenciones fue pedir la asociación con la OTAN, cosa que los acuerdos prohibían, es decir, estos acuerdos no los está cumpliendo nadie, los rusos los utilizan como escudo para decir a que nadie los cumple, hay que obligar a Ucrania que se acomode, pero Ucrania tampoco los puede cumplir porque nunca los activó. Claro, nunca terminaron de activarse, pero esto también tiene otro problema que viene de más atrás, entre el 94 y el 99 hubo acuerdos con la OTAN para que la OTAN no se expandiera hacia el este y la OTAN eso tampoco lo cumplió, así que tenemos un conflicto que se está poniendo serio con un montón de actores que están incumpliendo acuerdos y promesas. Yo no lo pongo esto en una situación de reproche moral en última instancia en las relaciones internacionales lo que juegan son los intereses de los países o de las organizaciones, pero la verdad que las violaciones fueron digamos desprolijas, no pudieron haber hecho mejor, no pudieron haber hecho de otra manera y a eso lo que se suma ahora es el problema energético. ¿Qué sucede? Uno de los recursos que tiene Ucrania, no el más importante, pero uno de los recursos importantes, es que sobre su territorio pasan una serie de gasoductos que son los que alimentan de gas a Europa, a Europa, sobre todo a Europa Occidental. Desde el año 2000 se construyeron dos gasoductos que corren por el Báltico, que son los Nord Stream, el Nord Stream 1 y el 2, el 1 está vigente, está operando y el 2 a mediados del año pasado Alemania en parte movida también por la Unión Europea lo frenó. Lo que no tiene es la calificación, la certificación para poder empezar a trabajar. ¿Qué sucede? Eso hace que los gasoductos de Ucrania que cruzan Ucrania todavía estén vigentes. Si el Nord Stream se habilita y juntamente con eso ya está funcionando por funcionar el otro gasoducto, el del sur que cruza por el Mar Negro y Turquía, bueno, esto le daría la posibilidad a Rusia de quitar esos gasoductos o dejarlos sin uso y ya no pagar el derecho de paso con lo cual Ucrania pierde un montón de recursos. Es decir, y esto además se agrava porque ese gas Europa Occidental lo necesita. Es cierto que Polonia ahora a fin de este año en octubre va a habilitar un nuevo gasoducto con gas noruego pero bueno hay que esperar a fin de este año y ver si es octubre la fecha de apertura. Así que esto es un conjunto bastante complejo de jugadas digamos inmediatas. Lo que yo creo es que la jugada de Putin supera este problema. Ucrania es una ficha más. Ucrania es mostrar que la Unión Soviética tiene poder para controlar lo que podríamos llamar su esfera de influencia. Ok. Porque pensemos esto si Putin logra imponer sus deseos sobre Ucrania que no es en última instancia invadirla sino es hacer retirar a la OTAN y dejar la Ucrania a su propia defensa eso haría que otras naciones como Georgia Azerbaiyán Armenia retira sus pedidos de inclusión a la NATO y eso digamos volvería a Rusia casi con la misma influencia o esfera de poder que tuvo la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos me parece que el gran juego es ese. Ok. Lo que a su vez le permitiría a Rusia negociar mejor con China ya tiene bastantes acuerdos ¿no? Claro. Me gustaría retomar me encantó esto de la parte estratégica en cuanto a los recursos y cómo el trasfondo puede pasar por ese lado y me gustaría además de eso que quedó clarísimo lo del Nord Stream los gasoductos la posición estratégica de Ucrania con los gasoductos vigentes etc. Me gustaría agregar algunas variantes y algunas otras causas que podrían estar también tras este movimiento de Putin. Primero vos hablaste sobre lo que sucedió entre el 94 y el 99 con la expansión con lo de Shelsing etc. Hoy Rusia está en otra posición de lo que estaba en ese momento económica estratégica recuperada con un líder fuerte y en ese momento si no me equivoco Shelsing diplomáticamente y políticamente perdió porque Shelsing había dicho algo que se tuvo que retractar hoy Rusia ha dicho algo que yo no sé si Putin está dispuesto a retractarse y perder diplomáticamente en lo que ha dicho esta ficha obviamente la parte más simbólica es desplegar el ejército en la frontera y poner fichas y elevar las tensiones para decir yo tengo voz acá pero bueno la OTAN como vos decías se expandió para el este y Putin tiene a menos de mil kilómetros de distancia misiles de la OTAN cosa que en otro momento era el triple distancia entonces también esta puede ser una variable importante o sea Putin yo lo escuché en una rueda de prensa que salió hace un par de semanas diciendo la OTAN se expandió para el este y nosotros es una por seguridad propia seguridad nacional es un asunto de seguridad nacional tener misiles del eje contrario a cinco minutos de un misil hipersónico de Moscú sí eso para Putin es muy importante pero a ver no hay que verlo directamente es decir la amenaza es cierta pero es una amenaza como la que vimos en la guerra fría te corro los misiles más acá o más allá pero todos sabemos que esos misiles difícilmente se vayan a usar claro eso sí así que digamos el misil sería la excusa o el punto de apoyo de la discusión exactamente es el símbolo exactamente lo que él quiere es que la OTAN no influya en Europa Oriental esa es la pretensión podrá usar los misiles como los está usando obviamente podrá usar el intento de asociación de Ucrania con la NATO podrá incluso hasta presionar a Polonia que es miembro de la NATO pero lo que yo creo lo que él está buscando es con todos estos juegos es precisamente contener la expansión de la NATO ahora en eso por supuesto ha usado a Bielorrusia ha usado a los refugiados iraníes y afganos que los llevan a Bielorrusia para infectar entre en Polonia entre en los países bálticos y demás eso es todo eso es todo para irritar el mismo juego tratar de contener a la OTAN el problema que hay ahora es que como decías vos los dos abusaron presionándose uno al otro el problema es cómo lo arreglas ahora porque todos los las disputas internacionales tienen además de de que plantear una solución o duradera o no pero por lo menos una solución tienen que permitir que los que intervienen salgan con la cara entera Putin le puso un precio muy alto a esa salida porque ha presionado en exceso y más allá incluso de las cosas que vamos leyendo porque cada vez aparecen más datos el problema también cómo hace la NATO para salir de ese juego y sin perder y sin perder políticamente claro porque el otro día alguien comentaba bueno en última instancia puede haber algún incidente militar menor es cierto eso lo podrá haber pero el tema es si la si la NATO accede a contener sus pretensiones frente a Putin Putin gana pero no solo gana sino que sale bien parado aunque no haya incrementado el territorio ruso en 20 centímetros claro el problema es que si la NATO abandona Ucrania pierde toda Europa Oriental porque cuál es el problema cuando hablamos por ejemplo de lo que hablábamos recién de los migrantes para Polonia es un problema real están ahí es un problema de control y de vigilancia de todos los días Bielorrusia juega con eso presiona más un día presiona menos otro pero está todo el día ahí ahora para el polaco los migrantes hay que sacarlos no están dispuestos a incorporarlos porque tampoco tienen los recursos para incorporarlos ahora vayamos a Europa Occidental cuando tenemos los migrantes africanos que entran en España en Italia y demás y que la población trata de verlo más humanitariamente y tratar de incorporarlo es decir frente a un problema casi el mismo aunque los migrantes vengan de distintos lugares la posición de la Europa Occidental es muy diferente de la posición de la Europa Oriental clarísimo y eso es lo que hace muchísimos años hemos dejado de ver Europa nunca es Europa Europa es la Europa Latina la Eslava la del Norte la del Sur oriental entonces en este juego también hay que ver eso también algunos analistas dicen que si la Nato no se pone firme y no encuentra una solución la Nato podría hasta deshacerse eso es una posibilidad por ejemplo y si yo no me equivoco la Nato como organización dijeron nosotros no estamos dispuestos a firmar con Rusia porque Rusia había puesto si no me equivoco para que se aflojen las tensiones había dicho la Nato tiene que firmar un documento que diga que no van a tener pretensiones en los países de la ex satélite soviética una cosa y la Nato dijo nosotros no vamos a firmar eso y si ahora lo firma es una derrota no lo debería firmar pero vos fíjate también una cosa la posición alemana la posición alemana es la más extraña de todas primero Alemania es la directa beneficiaria del Nord Stream de los gas de los maravillosos porque todo el gas entra por su territorio ¿qué sucede? mientras estuvo Angela Merkel Angela Merkel toleró un poco el juego del Nord Stream hasta el último año donde decidieron contenerlo con excusas legales en última instancia ¿qué pasa? Angela Merkel se acaba de ir viene un nuevo gabinete bueno el nuevo gabinete no está de acuerdo en qué hacer con el Nord Stream una parte del gabinete lo quiere cortar y otra parte lo quiere permitir ¿por qué? porque en última instancia son sus votantes los que se le van a morir de frío y porque además con el plan de cerrar las plantas nucleares necesita el gas como recurso energético genérico ya no por el frío de sus habitantes entonces Alemania tiene una posición extraña la ministra de relaciones exteriores alemana quería cortar el Nord Stream pero acaba de tener una reunión con Putin diciendo que bueno vamos a flexibilizar esa situación y demás por otro lado en el primer envío aéreo de material militar inglés a Ucrania Alemania negó el uso del espacio aéreo alemán después lo corrigió pero el primer paso fue negarlo y si ha negado el envío de ayuda militar a Ucrania entonces Alemania como Alemania o Alemania en la Unión Europea Alemania como Alemania como Alemania después por supuesto si las reuniones dentro de la Unión o dentro de la NATO las llevan a tener que flexibilizar esto también lo hará pero de momento el gobierno alemán no es tan sólido como cuando estaba Merkel entonces tal vez el problema habría que verlo desde otro lugar y esto esto lo comentó Churchill en su memoria de guerra pero la situación es la misma Churchill hablaba de Stalin y de él pero pensemos en Putin Putin es un gobernante que está sólido en el poder en principio hasta el 32 nadie lo va a tocar no hay ni siquiera mecanismos legales para removerlo sino que habría que hacer un esfuerzo retorcer la ley rusa y tendría que tener una oposición gigantesca para sacarlo que no es entonces Putin puede tomar las decisiones que quiera con un equipo de trabajo bastante bueno digamos entonces hasta los errores pueden ser un juego simple para Putin porque siguiendo él seguiría estando en el poder y cualquier pequeño error lo podría arreglar ¿qué pasa del otro lado? del otro lado todos los decisores están sujetos a revalidaciones periódicas ya sea por remoción por las elecciones ya sea por remoción por los los check and balances claro es decir puede haber reclamos de los congresos puede haber remoción es muy fácil la alternancia democrática y la alternancia política y el juego democrático contra la illiberal democracy de Putin claro entonces ese juego también hay que ponerlo en la balanza porque le da la ventaja a Putin lo que sucede es a veces cuando uno lo mira parece que Putin fue un genio yo no sé si es un genio pero juega mejor tal vez por esta posición que como juega Occidente Occidente está todavía muy y además hay otra cosa Occidente está muy pegada a lo que se construyó después de la segunda guerra mundial acuerdos tratados nos ponen lo discutimos todo desde el punto de vista democrático es magnífico parece bárbaro pero cuando suceden estas situaciones de crisis a lo mejor hace 40 años había tiempo para esas reuniones de discusión pero ahora el tiempo está muy acotado y claro el mundo cambió las reglas del juego las reglas del juego siguen siendo las mismas pero hay cada vez más tensión contra los bordes y el mundo ha cambiado tanto que si uno lo mira bien el propio sistema el propio sistema en el que yo fui más criado que vos por la edad pero el mismo sistema en el que vivimos ese sistema ya prácticamente no funciona y estamos leyéndolo con las reglas de la guerra fría cuando en realidad estamos casi más en el renacimiento italiano donde cada príncipe hace lo que quiere y ejerce el poder como quiere entonces hay como un choque también hay de visiones del mundo de cómo moverse y qué hacer de acuerdo que como hablábamos recién desde posiciones de poder y de seguridad política diferentes pero eso también está pesando acá entonces es una crisis altamente compleja para llevarla adelante para cortarla para apaciguarla para todo lo que se va a hacer es altamente complejo exactamente y también depende de los gobernantes mismos cómo identifiquen el mundo cómo lo miren si lo miren como vos decís o bipolaridad como la hace con la guerra fría o si ya ven un mundo que ya está transitando una multipolaridad con China como fuerte Estados Unidos Europa como bloque Rusia y ya empezás a tener varios jugadores claro claro y no solo eso yo creo que también cada país europeo o cada gobernante o grupo o gobierno europeo debe estar pensando si este sistema que están usando le sirve o no sirve claro no 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 desde el punto de vista del abuso del sistema pero sí desde el punto de vista de si es operativo o no y bueno pero hay que ver también cómo identifican si ponen por ejemplo como hizo Estados Unidos históricamente en 200 años con algunos gobernantes ponerlo como faro moral de la democracia y poner primero la parte más idealista o ser más realista y decir bueno tenemos que dejar esto de lado para el bienestar de la nación y para los intereses estratégicos claro es que el problema que tenemos es que precisamente la tensión y la el desbalance que tiene el sistema en el que vivimos nos ha puesto frente a la situación de entender que haber llegado a un sistema democrático en el que tuvimos mucha confianza y que creíamos yo creo todavía que es el mejor bueno a veces esos sistemas que son los mejores necesitan replegarse un poco y reformularse un poco para poder seguir adelante yo siempre pongo el mismo ejemplo los romanos la república romana tenía dos gobernantes dos cónsules lo que permitía balancear el poder junto con el senado y demás pero también la república romana tenía un tercer funcionario que era el dictador frente a una crisis por supuesto un mandato de una sola persona costaba un año pero digamos los romanos entendían que eso que era tan bueno como gobierno podía llegar a tener una crisis para lo cual no servía me parece que los occidentales nos hemos olvidado de esa fluidez que tiene la política nos hemos olvidado de los peligros que marcaba Platón y los peligros que marcaba este olivio sobre el circuito de los sistemas de gobierno y demás y si nos emperramos demasiado mantener un sistema que no funcionaba a no funcionar cada vez menos y habrá que buscar no tengo la solución obviamente pero habrá que buscar algún mecanismo que permita algún ajuste para resolver crisis esta crisis es una oportunidad para tratar de ver si podemos encontrar esos mecanismos alternativos no definitivos pero por lo menos alternativos para determinadas circunstancias si mañana Putin decide invadir como algunos creen Ucrania la NATO tiene la flexibilidad para responder militarmente con rapidez o vamos a tener que esperar que todos los representantes de las naciones de la NATO se reúnan en el consejo y determinen qué órdenes se les bajan a las fuerzas militares cuando terminan de hacer eso Putin está festejando el cumpleaños 60 80 en quién ese es el problema ese es el problema digamos no elogio la brutalidad política del sistema ruso pero tampoco tenemos tanto tiempo para decidir es la eficiencia es la eficiencia claro me quedo también con esto que vos decías que los sistemas políticos quizá en la guerra fría había un sistema político un sistema internacional un sistema de valores en un bloque y en otro bloque que al menos tenían una cierta consistencia también esto es lo que ha traído mucha estabilidad por ejemplo el siglo XIX Santa Alianza entonces Prusia Rusia y el Imperio Austriaco claro era como más balanceado hoy yo no sé si existe un sistema de valores común con China ascendiendo como potencia con Rusia jugando a su juego con Estados Unidos jugando a la democracia en el mundo y con todo los estados fallidos que tuvo desde el 2000 hasta ahora con los conservadores entonces si eso no se dan cuenta los líderes europeos y la OTAN si no se dan cuenta de que no existe un sistema de valores y que es necesario para que haya estabilidad vamos a entrar en un periodo de inestabilidad de acá 30 años a 40 años sí o menos o menos el problema es que no solamente es como decir es un problema de valores por lo tanto es un problema cultural y es muy difícil ver la cultura propia desde afuera y poder entender que hay fallas todos los que hacemos trabajo en ciencias sociales nos enfrentamos muchas veces a eso le queremos cargar a nuestro estudio nuestra propia cultura y no va o tenemos que aceptar con nuestra propia cultura en el estudio está equivocado entonces el primer paso sería ver eso y eso es muy difícil de hacer es muy difícil ¿por qué? porque además cargamos con algo ese sistema que salió de la segunda guerra mundial donde salieron las repúblicas modernas era un sistema yo creo que hasta de buena fe donde la ideología tenía algún valor todavía y era digamos seguible o perseguible en objetivo tanto para un bloque como para el otro ahora ¿qué pasó? ese sistema puesto en marcha durante la guerra fría terminó también desgastando sus propios valores es lo que dice Huntington es también lo que dice Huntington diciendo o la guerra fría la ganó Estados Unidos y el bloque occidental por los valores o lo ganó únicamente porque tenía una mayor capacidad de despliegue y mayor capacidad de recursos y después con el choque de civilizaciones diciendo ok hay civilizaciones que nunca van a poder mezclarse culturalmente y los valores morales van a ser distintos y eso es a lo que estamos llegando hoy también sí a ver yo no soy tan fatalista como Huntington aunque comparto la idea de que es difícil mezclar culturas y demás pero el problema yo creo que la caída de la Unión Soviética fue un desgaste de sistema principalmente económico no fue un problema de un tema de valores ¿por qué? porque desde los 60 los valores empezaron a crujir y nos empezamos a mentir el modelo clásico es la crisis de los misiles de Cuba cuando termina la crisis de los misiles de Cuba sale Kennedy como si fuera el gran campeón y que doblegó la Unión Soviética y realmente eso no fue así ¿por qué? porque el gran triunfo de Crucher fue obligarlo a Kennedy a aceptar que no iba a invadir nunca más a Cuba y que iba a dejar el gobierno de Castro en Colombia con lo cual mueveme los misiles de Plutón te saco los misiles de Cuba bueno eso es superfluo lo importante es que Cuba quedó estable cuando eso sucede empieza la guerra entre Rusia y Estados Unidos se traslada empezamos a pelear en América Latina en África en Sudeste Asiático y demás pero nunca más en la franja Estados Unidos Europa Rusia Japón Australia entonces ahí hubo un desgaste de valores indudable bueno ese desgaste continuó y llegamos hasta acá sin que nadie lo hubiera podido compensar ¿por qué? porque la estructura de valores aunque fuera falsa era necesaria para mantener el sistema ahora ¿cómo podías mantener un sistema de valores cuando los que dirigían el sistema ya no los tenían prácticamente? entonces ese es el problema el descreimiento de la gente surge casi naturalmente tardamos los pueblos tardamos mucho en darnos cuenta indudablemente pero cuando nos damos cuenta y ya no no hay manera de dar vuelta atrás hay que alimentar el sistema con otra cosa entonces el problema que tenemos es que los valores acá al menos los que considerábamos valores tradicionales están muy decaídos muy decaídos y la Unión Soviética yo no sé qué valores específicamente podría rescatar pero sí por lo menos hay una unidad de ideas si vos ves las encuestas populares de la Unión Soviética de Rusia Stalin todavía sigue siendo un héroe y sobre esa imagen está la de Putin es decir tienen por lo menos ya te digo no sé si valores que uno apreciaría o desearía pero tienen un conjunto de valores culturales que les permite actuar con mayor unión con mayor destreza un líder fuerte una mirada para adelante la defensa del pueblo eslavo a lo largo eslavo sí eslavo eslavo a lo largo del mundo etc que pueden ser así muy grandes pero bueno a partir de eso tienen por lo menos una base y tienen los ojos así y miran para adelante exactamente ya te digo no sé si es elogioso pero desde el punto de vista de su eficiencia es mejor que lo que estamos haciendo nosotros porque además eh esta pérdida de valores nos ha dejado a Occidente con miedo a hacer cosas no sabemos qué hacer nunca estamos muy seguros de lo que se hace nunca nunca te terminan de contar todo siempre estamos como media agua nunca está del todo claro lo que estamos haciendo eh y la gente cada vez se da cuenta más la pandemia ha puesto en evidencia esas debilidades la verdad eh hay también no me quiero meter en otros pelotes pero eh la verdad que es muy raro que hayamos aceptado que una vacuna que tradicionalmente para cualquier enfermedad tardaba seis u ocho años de estudio la resolvimos en seis meses me parece que nos creímos nuestra propia fantasía del mago de hoz entonces eso que la pandemia se vio es fuerte porque la sufrimos en carne propia realmente llevamos al campo político donde también pasan cosas que nunca terminamos de entender o que las entendemos tarde o nos enteramos tarde de que no eran tan limpias como creían eso es todo un problema ahora lo que podría hacer Occidente es lo que hacemos los seres humanos sobreponernos a nuestros defectos y a los cadáveres que tenemos escondidos en el clóset y en este momento buscar una solución de unidad rápida y efectiva y pongámonos todos de acuerdo y ninguno de los que estamos acá sale afuera a decir otra cosa es decir se necesita altura en el liderazgo occidental para que haga algo así después el resto veremos cómo lo arreglamos pero ahí encontramos un detalle importante que es que no hay un líder fuerte Estados Unidos Biden arriba y no hay liderazgo fuerte Biden no puede liderar ni a su equipo de gabinete menos al organismo estatal estadounidense menos a Estados Unidos como país y menos al resto de los países de Occidente o sea hay una falta una ausencia de liderazgo una crisis de liderazgo en Occidente que va a estar total total cada funcionario occidental del primer nivel dice cosas distintas no puede ser que Blinken corra de una ciudad europea a otra tratar de hacer acuerdos con Putin con Zelensky con Lula que es el de Polonia de un lado para el otro y de repente aparece Biden y dice bueno Ucrania este clima está perdida Ucrania va a quedar en manos de Putin una cosa desconcertante después también salieron a arreglarlo qué es lo que quiso decir o no quiso decir pero si uno lo mira lo que dijo Biden fue lo que hablaron en privado en el Consejo Nacional de Seguridad claro digamos por la edad por inconsciencia porque le ganó la moral por lo que quieran el tipo contó algo que se habló no es que salió a hablar algo y se le ocurrió en ese momento también hay que ver otra cosa estamos todos corriendo atrás de todo esto pero hace dos días se produjo la reunión cumbre digamos entre Rusia y Estados Unidos y la NATO y la Unión Europea y de esa reunión lo que salió fue un espacio de negociación ninguno salió corriendo a seguir presionando mantuvieron lo que ya habían dicho en días anteriores pero armaron un espacio de negociación para buscar una solución lo que también podría indicar un baño frío claro que los dos tienen muy en claro que el costo el costo de una guerra sería brutal y que tienen que encontrar una solución pacífica donde todos más o menos salgan beneficiados ahora la fórmula es muy difícil para Occidente claro que pasa que Estados Unidos tiene por más de que Occidente tenga un liderazgo no tan claro lo que pasa es que las reglas del juego benefician en todo sentido a Occidente porque Occidente Estados Unidos fue el que armó las reglas del juego con la ONU cuando después de la segunda guerra mundial el que establece las reglas del juego y Estados Unidos maneja el SWIFT que es importantísimo o sea Rusia invade Ucrania lo sacan del SWIFT y a Rusia se le cortan todos los víveres o sea van a tener que pensar como los venezolanos a buscar oro a Turquía o le va a quedar otra sí aunque hay algo yo estoy de acuerdo cuando uno lo mira así directamente es cierto que el corte en el SWIFT es un problema muy serio pero el problema de las medidas económicas es que son son armas de doble fío no estoy planteando algo concreto en este caso con el SWIFT pero no sabés si después Rusia encuentra otra solución claro le corta el gas a Europa y Europa presiona Estados Unidos por ejemplo o encuentra un país que está ferro para operar claro que también digamos este es un momento de imaginaría no no de aferrarnos a las normas que ya creía que ya creíamos firme como la que vos decías la que marcaba Estados Unidos no lo sé fíjate una cosa ahí sí concreta hace menos de un mes quince días la comunidad económica se reunió en una ronda de negociación aumentó confirmó las limitaciones económicas impuestas a Bielorrusia la intención cuál era que Bielorrusia dejara de hacer lo que estaba haciendo dejara de de ser el títere de Rusia perdón y operara con mayor libertad ¿cuál fue la consecuencia? Putin agarró Lukashenko la convenció de que no se preocupara por eso y que siguiera operando con él porque le iba a ayudar entonces algo que supuestamente para la Unión Europea era una sanción dura terminó teniendo el efecto contrario eso es peligrosísimo que es el problema que tienen las decisiones económicas las decisiones políticas pueden volver atrás pero las tenés que reconstruir las económicas una vez que las alargaste pueden ir a parar a cualquier lado esa es la gran diferencia incluso las militares pueden volver para atrás pero las económicas son impredecibles impredecibles entonces eso también y un poco me gusta el tema como dijiste que Estados Unidos fue el que marcó la regla del juego y es cierto pero marcó la regla del juego de un mundo acabado ese es el gran problema cuando yo digo un mundo acabado no estoy hablando de Mad Max no un mundo donde la mitad de la producción económica mundial era de ellos claro este es un mundo distinto con gente distinta con ciudadanos distintos con apetencias y pretensiones diferentes que no son las construidas desde allí entonces esas reglas hay que modernizarlas para poder actuar vuelvo a lo mismo si no estamos hablando de este un occidente que se quiere mover con las reglas de las Naciones Unidas y del otro lado lo tiene Gengis Khan que no reconoce esas reglas ni reconoce esas formas exacto y no claro y no por la violencia sino por la diferencia de sistema y vuelvo a lo que te decía hace un rato a lo mejor Putin la ventaja que tiene es que no ve occidente no ve el mundo como lo estamos viendo nosotros o como tradicionalmente lo ve occidente tal vez esté un paso más adelante en entender el cambio de sistema no tendrá por supuesto la solución del cambio pero está viendo que hay algo más excelente tal vez tal vez sea eso excelente bueno Jorge me parece que quedó bastante claro la situación Rusia-Ucrania y también el trasfondo que existe que no es Rusia-Ucrania es dos modelos distintos formas de mirar el mundo distintas y que hay que entender eso para entender el mundo de hoy y el mundo que se viene sí y una cosa hay que verlo multidimensionalmente es decir los occidentales y la política occidental tradicionalmente parcela los problemas es decir los va resolviendo como de a pedacitos por separado del otro lado tenemos una política que junta todo para manejar si occidente no empieza a hacer eso va a tener problemas pensá por ejemplo la situación en que se da esto con Estados Unidos retirándose de Afganistán casi humillado tiene una ventaja no tiene esos gastos militares que ahora los puede aplicar a otro lado pero como prestigio internacional es bastante duro y también hay que tener en cuenta una cosa Rusia tiene pocos recursos buenos petróleo y gas pero es lo único prácticamente y una fuerza armada muy importante pero si tuviera que entrar en conflicto tiene focalizado el problema en occidente no va a tener problema con Japón ni con China no va a tener acá ¿cuál es el problema de Estados Unidos? Estados Unidos sigue teniendo un problema de estrategia de dos frentes y desde hace más de 20 años Estados Unidos no puede pagar dos guerras al mismo tiempo entonces hay que ver todo ese juego también y yo creo que occidente lo tiene que empezar a ver no pueden ir resolviendo las cosas cortadas porque no va a llevar a buenas soluciones y vuelvo a lo que decíamos hace un rato deberían renunciar a esos caprichos casi de hacer las cosas como siempre y buscar por lo menos en la coyuntura otro mecanismo de solución y después de pasar a la coyuntura reformular lo que están haciendo pero de momento pasa como pasa siempre en las guerras o en las batallas que uno elogia mucho un general a veces ese general es bueno pero a veces es mejor porque su enemigo es muy malo bueno la situación de Putin hoy en día es esa no sabemos si es tan bueno como parece o occidente es muy malo para actuar con él clarísimo bueno Jorge un gusto esta charla con vos esta entrevista me parece que quedó súper claro todo así que nada agradecerte por pasarte por acá ya sabemos que te podemos tener en cuenta si estás a la disposición para hablar de estos temas y para hablar en profundidad sobre otros conflictos futuros posibles así que nada un saludo para vos un saludo para todos les agradezco mucho la invitación y bueno espero que satisfagan las expectativas de todo esto muchas gracias sin duda bueno muchas gracias Jorge gracias a vos adiós gracias